¿Qué es lo que ustedes analizan de qué es lo que ocurrió? Con esta serie de informaciones que se registraron a través de comunicados estamos accediendo de lo que ocurrió y también algunas entrevistas de autoridades nacionales, pero que también dicen como es una empresa privada no tenemos mucha competencia para indagar más. ¿Qué es lo que creen ustedes que ocurrió? Yo creo que son bastantes temas que se mezclan de alguna manera. Por un lado, creo que sobre todas las cosas estamos presenciando un ataque sin precedentes a una infraestructura crítica de alguna manera, con lo cual podríamos decir es una infraestructura como la que Tigo tiene como uno de los mayores proveedores de servicios de internet y servicios varios que hacen a temas digitales, como servicios de hosting y otros. Entonces, eso creo que es un primer reconocimiento importante a tener, que creo que, mirando desde una perspectiva positiva, puede permitir una serie de lecciones o aprender una serie de lecciones por parte de autoridades públicas y privadas a la hora de manejar este tipo de crisis y sobre eso construir una política pública que guíe efectivamente a actores públicos y privados sobre cómo actuar ante ese tipo de ataques. Bueno, entonces, sobre ese primer reconocimiento estamos también presenciando un enfoque a la hora de comunicar esta crisis que es bastante, digamos, difusa y un poco oscura en el sentido de no poner a disposición toda la información que se podría quizá poner para mayor entendimiento sobre cuál es el alcance real del ataque, el alcance de las empresas afectadas por esta situación, pero por sobre todas las cosas también cómo las personas que habitan estas infraestructuras digitales están siendo afectadas. Estamos hablando de cadenas de farmacia, empresas de electrodomésticos que fungen de alguna manera como casas crediticias y por ende entonces tienen datos personales de carácter crediticio o incluso, como el caso de las farmacias, datos personales sensibles, porque estamos hablando de historial de salud o de compra de medicamentos y que es un elemento importante analizar para entender de alguna manera la complejidad de este ataque no solamente desde un punto de vista de decir, se afectó una infraestructura digital y no se puede acceder a una página web y no se puede acceder a la información de una determinada empresa sino desde una perspectiva de cómo este tipo de incidentes afecta a las personas. ¿Quiénes están siendo afectados por esto? ¿Quiénes no están pudiendo trabajar? ¿Quiénes no están pudiendo acceder a esa información? Me quedo con esto que ya de entrada dijiste, un ataque sin precedentes y que existe difusa y oscura información al respecto. ¿Por qué crees que se está dando esa difusa y oscura entrega de información? Yo creo que hay maneras de manejar incidentes, ¿verdad? Hay distintas literaturas que hablan de seguridad por oscuridad o seguridad por transparencia a la hora de manejar una crisis o de poner a disposición un código fuente para que las personas la analicen y sobre eso se pueda determinar colectivamente, por ejemplo, vulnerabilidades de ese código. Entonces creo que de alguna manera acá el enfoque de una empresa multinacional como TIO, que no creo realmente que sea una empresa... No me viene un poco la palabra, pero que esté, digamos, solamente improvisando. O sea, no me parece que sean improvisados. O sea, su sistema de seguridad no va a ser desprolijo. No, exactamente. Entonces estamos hablando de una empresa que de hecho cumple con altísimos estándares de ciberseguridad y que sufrieron lastimosamente esta vulnerabilidad. Entonces, yo no creo que sea improvisado la manera en la cual ellos están como haciendo esto. Probablemente es un protocolo interno que tienen sobre cómo lidiar con este tipo de situaciones. Pero desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva de una ciberseguridad más amigable con toda la ciudadanía a través de una mayor transparencia de la información, creemos un poco desde este DIC que falta un mayor grado de disponibilidad o de disponibilización de la información sobre la crisis, tanto a las partes afectadas como a la ciudadanía en general. Porque no estamos hablando de cualquier servicio. Estamos hablando de un servicio que afecta a millones de personas y que por ende merece también un mayor grado de escrutinio y atención pública también. Cuando desees escrutinio, esto no solamente requiere la intervención del Poder Ejecutivo. ¿Crees que el Ministerio Público deba intervenir para una investigación? Yo creo que en estas cuestiones legales los abogados pueden hablar mucho más sobre qué tipo de rol puede tener el Ministerio Público u otros órganos judiciales. Pero lo que sí me parece y que creo que está yendo a uno de los puntos centrales de nuestra preocupación es de que nosotros vemos que actualmente todavía en Paraguay existe un marco legal ineficiente o insuficiente a la hora de tratar las temáticas digitales. Entonces, este DIC desde hace años plantea la necesidad de una ley de protección de datos personales que justamente vendría a equiparar las líneas de base o establecer pisos mínimos de seguridad sobre cómo se construyen bases de datos que tienen datos personales, como probablemente parte de la infraestructura que fue afectada en este ataque, como también otras importantísimas normativas y planes que tienen que regir en el país y que actualmente no tenemos, como por ejemplo un Plan Nacional de Ciberseguridad. Un Plan Nacional de Ciberseguridad básicamente es uno de los elementos principales que un Estado puede tener para lidiar con los desafíos y los riesgos que existen a la hora de implementar tecnologías digitales y que justamente afecta también a actores privados y que justamente plantea un ecosistema de colaboración y de intercambio de información sobre este tipo de amenazas y ataques. Entonces, un primer análisis es ese. Y un segundo análisis que va más conectado a lo que vos decís es que existan esas normativas y esos planes, es importante, pero también tienen que ir asociados a, bueno, sanciones si es que no se cumplen ciertos estándares. En este caso no estamos sabiendo si efectivamente se cumplieron todos los estándares o hubieron ciertas omisiones que hicieron de que esta vulnerabilidad sea explotada y por ende el sistema haya sido secuestrado. ¿Que exista un marco legal permite revisar los protocolos de seguridad de cada empresa o que éstas tengan que reportar a quién? Y más que un marco legal, en el caso del Plan Nacional de Ciberseguridad, que sería como una normativa vigente, ¿verdad?, permite por lo menos un mayor grado de control sobre el tipo de infraestructura que se despliega y por otra parte el tipo de prácticas que actores públicos y privados tienen que seguir sí o sí, ¿verdad? Y también por sobre todas las cosas se establece un ente rector que entra a mirar qué es lo que está pasando y si es que hay algún tipo de omisión o algún tipo de mala práctica, entra con algún tipo de poder sancionatorio, ¿verdad? Porque podemos tener las leyes más lindas del mundo, pero si no tienen ningún tipo de diente o ningún tipo de sanción ante malas prácticas, entonces probablemente vamos a estar ante este tipo de situaciones. Esta en particular yo creo que es muy delicada porque obviamente estamos hablando de un ataque a un altísimo nivel, ¿verdad? Una empresa que, como digo, todos los expertos hablan de que cumple con altísimos niveles de ciberseguridad establecidos por su propia empresa, ¿verdad? No necesariamente en un proceso más colaborativo donde el Estado también tiene un grado de intervención y de colaboración, ¿verdad? Pero de todas maneras, en una mirada más amplia, ¿verdad? Yo creo que sí un plan de este tipo puede venir a establecer una línea de base para todos y también, de alguna manera, sancionar aquellos casos que no cumplan o que se compruebe que no cumplieron ciertos pasos para garantizar justamente la ciberseguridad de su sistema, ¿verdad? Que hablamos de la confiabilidad, integridad y accesibilidad de la información, ¿verdad?